La Escuela Primaria Urbana Matutina y Despertina 447 fue sede de la entrega de lentes, esto dentro del programa de la campaña de salud visual infantil que realiza el DIF Municipal de Boca de Río que preside Melina Rivera, acompañada del alcalde Juan Manuel Unavene se hizo presente en la escuela ubicada en la colonia Primero de Mayo Norte donde la directora Margarita Martínez dio las gracias por tal causa. Gracias alcalde porque usted ha hecho posible que estos 60 niños en este momento tengan la oportunidad, aunque si no tienen la posibilidad en casa de haber comprado estos lentes, usted se los está facilitando. Muchísimas gracias. En total serán 300 lentes los que darán el DIF Municipal de Boca del Río en 4 escuelas. Estamos seguros que son desde el inicio de una gran campaña de salud visual infantil para ocupar Boca del Río y recuerden que lo mejor de Boca siempre serán ustedes. Gracias y buenito a mí. Gracias.